Y esta semana se cumple un año desde que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, regresó a nuestro país tras ser extraditado desde España. Es un año ya, y uno de los casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción en el actual sexenio está entrampado, sin mayores avances. Y por eso me enlazo con José Antonio Belmont, compañero reportero, que tiene nuevos detalles que nos ponen en tela de juicio la posibilidad de que la investigación realmente avance. Buenas noches, José Antonio. Víctor Hugo, muy buenas noches. Te saludo con gusto a ti y a la audiencia. Bueno, bien lo mencionas, este sábado se cumple un año desde que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues llegó aquí a México, procedente de España, donde fue aprendido, donde estaba prófugo de la justicia. Y en ese momento, bien lo mencionas, se generaron muchísimas expectativas, incluso el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se conocería mucho de lo que había pasado en materia de corrupción en el sexenio pasado con la detención de Emilio Lozoya. Pero, ¿qué ha pasado realmente desde un año a la fecha? Emilio Lozoya, en esta denuncia que realizó en agosto de 2020, denunció hasta 17 personajes, incluidos expresidentes de la República, como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Salinas de Gortari, incluso también se fue contra Luis Videgaray Caso, quien incluso, y se intentó hacer una primera orden de aprehensión, la cual, como estaba tan endeble, porque solamente se tenían, si acaso, los dichos de Emilio Lozoya Austin, pues la Fiscalía General de la República decidió retirar esa orden, solicitó al juez de orden de aprehensión. Y mañana, justamente lo que mencionas, Víctor Hugo, en todas las plataformas de Milenio, Milenio Diario, Milenio Digital, en Milenio Televisión, también vamos a dar a conocer un par de entrevistas con testigos clave en esta situación. Cuando Emilio Lozoya hace esta denuncia entre la Fiscalía General de la República, dice que, además de sus dichos, él va a presentar hasta cinco testigos para que corroboren sus dichos, y no solamente eso, sino que presenten pruebas. Dos de estos testigos, quizá los testigos estrella, ya que uno de ellos era, por adelantarte algo, Víctor, su secretario particular y quien lo conocía de PAPA, pues, tanto él como otro testigo que mañana vamos a dar a conocer, pues, desdicen los dichos de Emilio Lozoya Austin. Así, el caso del exdirector de Pemex, quien también mañana traeremos la propia respuesta de la Fiscalía General de la República, en este caso, quien en algún momento dice, y le contestan en todo este proceso que lleva de casi un año en materia judicial, dice que, pues, estos dos testigos, estas declaraciones que desdicen Emilio Lozoya Austin, pues, han sido optados, o sus preguntas han sido inducidas, incluso dice que han sido amenazados por este poder económico, social y político al cual ha decidido enfrentarse Emilio Lozoya Austin. Mañana todo esto en las páginas de Milenio Diario, también en Milenio Digital, en Milenio Televisión, estaremos dando cuenta a lo largo ya de un año, bien lo mencionas tú, quizá, el caso emblema de combate a la corrupción de la 4T, y que hasta el momento de las expectativas que se han generado de denunciar hasta expresidentes de la República, solamente un exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, ha sido llevado hasta la justicia, en este momento se encuentra en vinculación al proceso, no hay más de tantas expectativas que se generaron hace un año, hasta lo dicho de Emilio Lozoya Austin, Víctor Hugo. Bien, José Antonio, una nota para leer la mañana, la clave, se están desdiciendo los testigos que había presentado Emilio Lozoya, que había presumido que él tendría a su favor, se están echando para atrás. Con eso nos quedamos, gracias, José Antonio. Gracias, Víctor, muy buenas noches, hasta pronto. Gracias, Víctor, muy buenas noches.